Tranquilice un poco porque la gente con la alegría y la emoción tiró unas vallas Entonces, su manager Fernando Cercegi Por favor, le avise a la gente que está un poco más tranquila y adelante sobre todo Si no escucho barrio, se acerca la revolución Cuarto tema, el regreso de Charlie García Por favor, le avise a la gente que está un poco más tranquila y adelante sobre todo Me siento solo y confundido, yo amé Los analistas no podrán entender Ya no sé ni qué necesidad ni las veces Todo el mundo lo pide sin poderme ver Pero insisto, no sé muy bien qué conseguire Pero insisto, no sé muy bien qué conseguire Cerca de la revolución El pueblo tiene hambre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Y si mañana como en el de otra vez Lo que es hermoso será un primer Pero insisto, no sé muy bien qué conseguire Lo que es hermoso será un primer Pero insisto, no sé muy bien qué conseguire Y si estas palabras te pudieran hacer Y esta armonía en tu lugar a ver Yo sería tan feliz, tan feliz 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 Pero insisto, no sé muy bien qué conseguire Pero insisto, no sé muy bien qué conseguire ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!